Estamos conversando con la licenciada Mariana Rormoser, abogada, que le da seguimiento a los temas nacionales, lee diariamente lo que está ocurriendo en el país y, claro, por supuesto, le preocupa la justicia. Estamos en pleno proceso de recepción y recolección de expedientes para la postuladora, la Corte Suprema y también a la sala de apelaciones. En ese sentido, licenciada Rormoser, ya hay algunas personas que han mostrado públicamente su interés por participar. Lo voy a poner un ejemplo de hoy, el titular de la FESI, Rafael Curruchiche. ¿Cómo ve eso? Bueno, pues, Felipe, vamos a comenzar porque todo el mundo tiene derecho a participar, a elegir y ser electo. Entonces, bajo esa premisa, definitivamente, yo como abogada y respetuosa de los derechos electorales, los derechos humanos, pues creo que él tiene todo el derecho a hacerlo. Ahora, como lo veamos y lo vean muchas personas, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Porque creo que es una persona que ha tenido serios cuestionamientos, es una persona que actualmente está cumpliendo una función pública, es una persona que por lógicas razones va a tener gente que lo quiera y gente que no, y su postura la miraría muy controversial en esta coyuntura, ¿verdad? El caso del licenciado Curruchiche, digamos, es muy público, pero va a haber perfiles que van a poner su expediente a evaluación y pueden, digamos, ocurrir varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, que un muy buen profesional, por alguna u otra razón, que no llegue en la tabla de graduación a alguno de los requerimientos, no se ha tomado en cuenta ese tipo de situaciones, ¿cómo las prevé usted? ¿Cómo las analiza? Sí, realmente le comento que siempre he estado en contra de eso. Creo que no se ha logrado el equilibrio perfecto ni la forma idónea de generar esa calificación, lo cual va en detrimento de la participación de muchas personas que tienen la capacidad la reconocida honorabilidad, que tienen realmente una apreciada forma de verse ante la comunidad y la sociedad, y tristemente no llega a las 500 maestrías que muchos sí ostentan y que muchos sí tienen, pero que públicamente han sido vistos con ojos turbios. Y eso realmente yo no lo entiendo, va en contra de lo que para mí, a mi leal saber y entender, es esa honorabilidad que siempre ha generado y toda la vida lo volvemos a tocar cada vez que nos presentamos a estos procesos, juega en contra, porque siempre la pregunta que nos vamos, nos remontamos a la doctrina, nos remontamos a la opinión pública, ¿cómo se le da una valoración a esto? ¿Es por un puntaje o es porque realmente esa persona ha sido reconocida ante la sociedad, ante su gremio, ante su esfera, ante su núcleo, como una persona íntegra, con ética? ¿Verdad? Entonces, bajo ese perfil, bajo esa situación, es donde entran esas contradicciones y hemos cabido, esas, digamos, generación en donde hubo incluso el impulso de sacar maestrías que hasta había el chiste que decía que venían en las cajas de conflicto. Entonces, yo les voy a ser sincera, ¿cómo nos miran las personas? Es lo que realmente vale, ¿cómo he cumplido yo mi función, tanto en la labor pública como en mi vida? No deja de ser gracioso escuchar esa frase, en este contexto esta de la caja de cereal, pero adentrándonos en más áreas de esta temática, licenciado Ormoser, quisiera preguntarle algo a un abogado que le va medianamente bien, no le digo magníficamente bien, medianamente bien, ¿qué puede atraerle de formar parte, ya sea de la Suprema o de las salas de apelaciones? Si me lo pregunta a mí, que me identificaría mucho con su pregunta, yo pensaría en contribuir a mi país, en realmente tener la oportunidad, porque estando en esos puestos y fueron concedidos para ello, pensaría, podría hacer justicia. Hoy, desde mi punto de vista, yo como abogada, puedo intentar hacer justicia para un cliente, como abogada litigante, o peleando por sus derechos en un tribunal, pero teniendo la potestad de estar del otro lado, en la judicatura, y poder impartir a justicia conforme a la sana crítica, conforme al debido proceso, etcétera, etcétera, todo esto que estudiamos los abogados y acompañado de esa ética, pues, wow, podría ser tanto por mi país, ¿verdad? Y podría cumplir, podría hacer que haya una diferencia, que no haya una justicia antojadiza. Entonces, en ese, yo contestaría esto, incluso tocando mi corazón y mi sentimiento, en esta línea, con ese perfil, con ese sentimiento, quisiera hacer justicia. Y lleguen personas, probas, para que la ley se cumpla. Bueno, y la misma pregunta ahora en otro sentido. A un abogado que le va medianamente bien, insisto, no magníficamente bien, medianamente bien, ¿tendrá suficientes incentivos considerando la situación de la justicia en Guatemala en estos tiempos? Todo lo que ya se sabe, todo lo que ya se persigue, todo lo que ya se conoce por medio de las noticias, y lo que no, por supuesto. Pues, obviamente, los incentivos se ven aminorados cuando vemos que vamos a competir contra tremendos gángsters que se estén postulando. Ahí, realmente, se nos quitan las ganas, ¿verdad? Porque el sentirse solo en cualquier situación nos es deprimente y nos baja el ánimo y no nos da la energía para poder decir, juntos podemos. En cambio, pensaría que si hay, y es lo que hemos estado haciendo, a título personal lo he estado haciendo, y tenemos esto en muchos grupos de juristas en donde incentivamos a los colegas que sabemos y los reconocemos como personas probas y de una trayectoria sana, honorable, pues que participen, rompiendo ese esquema para que finalmente sean varios y exista ese cuerpo de colegas que puedan participar y probablemente entre muchas personas, o sea, mientras más personas buenas participen, más sentimiento de acompañamiento habrá, ¿verdad? Pero sentirse solo uno en la batalla, es decir, a la guerra nuclear y con un cuchillo, ¿verdad? Esa frase es tremenda, ir a la guerra nuclear con un cuchillo. ¿No es esa la situación que de alguna manera enfrentan los comisionados independientes? ¿O lo veo más balanceado en esta ocasión? Perdón, ¿no le escuché la pregunta? Esa situación que usted acaba de pintar muy bien, como esto de ir a la guerra nuclear armado con un cuchillo. ¿Usted cree que los comisionados independientes están en una situación así o cree que en esta ocasión, digamos, tal vez no llevan un cuchillo, llevan algo mejor que eso? ¿Están mejor armados los comisionados independientes, me refiero? Pues tal vez sí, ¿verdad? Porque tienen bastante, tienen fuerza, tienen plata, tienen coordinación dentro de ellos y pensaría que es posible que tengan tal vez unos cuchillos más grandes, ¿verdad? O mejor afilados, de mejor calibre, o tal vez ya ni siquiera solo cuchillos, o sea, también un poquito más de pistolas por ahí. Algo, algo. Algo más. Licenciada, se nos acabó el tiempo, pero le agradezco mucho.